Este 24 de mayo empezará oficialmente el evento cinematográfico y habrá una gala de inauguración el día 23. Están todos y todas cordialmente invitados. Muchas de sus temáticas realzan el respeto a la perseverancia, a la voluntad de superación, al respeto a la diversidad y a la igualdad. Son valores que todos compartimos. Hemos preparado una sorprendente selección exclusiva de 24 películas que tienen todos los atributos para ganar la medalla de oro y el título del mejor cine de entretenimiento formativo y emotivo. Películas de suspenso de gran impacto emocional, romances con sentimientos a flor de piel, comedias para salir del cine con una sonrisa y el corazón ligero o películas épicas. Muchísimas gracias por acompañarnos y estoy seguro que va a ser un gran éxito como siempre. Sé que muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de participar en las ediciones anteriores del Festival de Cine Francés. Les agradezco mucho su participación. Valoramos mucho su apoyo a los patrocinadores, pero también a la prensa que difunde y que permite que este festival sea tradicionalmente un gran éxito. El año pasado tuvimos 15.000 espectadores, creo, y ojalá este año logremos superar ese número y no dudo que será posible gracias a la colaboración de todos ustedes y me alegro de ver que hay tanta gente que ama el cine francés. Muchas gracias por la atención. Muy buen festival.